Quiero yo decirte que eres la más hermosa, la más hermosa, no te comparas con otras Eres increíble, a Chile lo no niego, hasta me dan ganas de bajarte el mundo entero Cuando te veo se acelera el corazón, quiero decirte que eres mi inspiración En cada canción va dedicada para ti, me sacas mucho frío y eso me hace tan feliz Sé que no soy guapo ni tampoco millonario, no soy de tu clase pues ya soy de barrio Nomás quiero que sepas que me gustas tanto, quiero que seas mi novia pero no la estoy cagando Ya son varios años que llevo esto por dentro, hasta me llena de puros sentimientos Quiero superar esto pero ya no puedo, no me queda otra de decir que te quiero Tengo mucho miedo de perderte mi amor, quédate conmigo lo que más pido Quédate conmigo lo que más pido Lo que pido es tu grande amor, quiero que me ames, te lo pido por favor Nunca me abandones, no se quería sin ti, me volvería loco si no estuvieras aquí Lo que pido es tu grande amor, quiero que me ames, te lo pido por favor Nunca me abandones, no se quería sin ti, me volvería loco si no estuvieras aquí Sinceramente, quisiera decirte que nadie te amará Como yo te amo, pormigo estarás a salvo Para mí eres muy sagrado Te juro por mi vida que no te haré mucho daño Para mí es lo más deseado, te lo digo Al caso no tengo mucho dinero Pero tengo corazón que tiene la solución Para estar juntos los dos Y nadie sepa darnos, mi amor, entiéndelo Que cumplir con un ofrecio, por una razón Que nos amemos tanto, esa es su misión Y nunca hacernos daño Estar siempre unidos, como el amor manda Pero enriquecito a las estrellas yo le pido Que te cuiden tanto porque eres muy valiosa No sabes cuánto, no daría ningún set a voz Escribo esta canción para que sepas Que te amo, no sabes cuánto Porque yo soy la vida, no me importa lo que digan Lo hago, pa' que seas mía Pa' que seas mía Con cariño, con cariño Con cariño, para necesitarla para ti Lo que pido es tu grande amor Quiero que me ames, te lo pido por favor Nunca me abandones, no se quería sin ti Me volvería loco si no estuvieras aquí Lo que pido es tu grande amor Quiero que me ames, te lo pido por favor Nunca me abandones, no se quería sin ti Me volvería loco si no estuvieras aquí Te lo pido por favor